Dale, pégate, pégate, métele Dale, pégate, pégate, métele Mételo, métele, métele Power para alta mi family Acá no es solo talento y habilidad Bajando duro al guerrero para vivir Levanta tus manos en baletas, en feliz, en feliz Pido esta noche no tenga fin Mami te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Chica más tu cuerpo bonito, mi tío ahí Porque tú danza loca, soca, te quiero bien cerca Cerca quiero tu respiración lenta, lenta, cadena bien lenta Mételo, métele, métele Pégate, pégate Mételo, métele, métele Oh 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 ¡Gracias!